Un grupo de allegados realiza una ocupación pacífica del patio central de la Municipalidad de Huechuraba, exigiendo diálogo para lograr soluciones habitacionales. La protesta se inició a primera hora de la mañana de este miércoles, donde los manifestantes llegaron con carpas y lienzos para lograr conversar con el alcalde Carlos Cuadrado. Elizabeth Rocco, una de las dirigentes del movimiento solidario Vida Digna, comentó a Radio Bio Bio los motivos de esta manifestación. Rocco declaró que como comité de allegados no han sido considerados para alcanzar un acuerdo en una mesa de trabajo para un proyecto habitacional, ya que el municipio suspendió en mayo el diálogo de forma unilateral, según dijo. Paralelo a esto, los vecinos han mantenido conversaciones con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviud, organismo que ha invitado a la municipalidad para participar de otra mesa de trabajo, a la que no ha asistido algún representante. Cristian Borcosky, RBV lo que piden, dijo Rocco, es una modificación al plan regulador de la comuna para poder construir en la ladera del cerro Las Canteras, sin embargo, comentó que se enteraron que el municipio planea realizar un parque en ese terreno. Nos enteramos de que este terreno estaría siendo proyectado como un parque en el futuro. Nosotros no nos oponemos al parque, queremos estar integrados en el parque, se está modificando el plan regulador por octava vez sin considerar el tema de viviendas sociales, declaró. Rocco agregó que están al corriente de que la municipalidad sí le está dando una solución a otro comité de allegados que lleva 12 años exigiendo una solución. Felicitamos la iniciativa, pero no son el único comité, aseveró. Por esto, puntualizó que no se moverán del lugar hasta poder hablar con el alcalde cuadrado y tener respuestas a sus demandas, Cristian Borcosky, RBV.